Al mirar tu grandeza Señor, al sentir tu presencia también Muy feliz me siento de tenerte, oh Jesús muy dentro de mi ser Tanta cosa yo puedo admirar, las montañas, la tierra y el mar Pero me puedo maravillar, de quien bajo el dominio está Por la obra que has hecho en mi vida, nunca alguien la pudo lograr Grandes son todas tus maravillas y la gloria Te quiero dar Gloria a Dios 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 Los cielos cuentan tu gloria, gloria a Dios Y el firmamento anuncia la obra de tus manos Gloria a Dios Los cielos cuentan tu gloria, gloria a Dios Y el firmamento anuncia la obra de tus manos Gloria a Dios Gloria a Dios Al mirar tu grandeza Señor, al sentir tu presencia también Muy feliz me siento de tenerte, oh Jesús muy dentro de mi ser Tantas cosas yo puedo admirar, las montañas, la tierra y el mar Pero me puedo maravillar, de quien bajo el dominio está Y la obra que has hecho en mi vida, nunca alguien la pudo lograr Grandes son todas tus maravillas y la gloria Te quiero dar Gloria a Dios 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 Los cielos cuentan tu gloria, gloria a Dios Y el firmamento anuncia la obra de tus manos, gloria a Dios Gloria a Dios Los cielos cuentan tu gloria, gloria a Dios Y el firmamento anuncia la obra de tus manos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios